estratega pero no tanto en lo personal porque él sabe muy bien cómo venderse en bueno como saben le han estado haciendo varias entrevistas a la que está cristina y le preguntan qué fue lo que hizo que ella salía de la casa y menciona lo que es su entrevistadora que bueno la verdad si le sobraron los ovarios a cristina en esa casa bueno se empiezan a reír todas y vemos la cara de su compañera con cara de que dijo bueno realmente lo que fue cristina les menciona que al menos ella fue una persona que no tuvo casi filtros dentro de la casa y que va retomando su palabra la verdad es que le sobraron los ovarios en esa casa y tal vez eso fue lo que no le gustó prácticamente al público ella menciona que ella no quería hacer tantas estrategias y estar pensando todo el tiempo en estrategias como lupillo ribera menciona que lupillo es una persona que constantemente está pensando en el juego constantemente está haciendo estrategias y que no se deja conocer realmente como es menciona que él se sabe vender y él no muestra realmente su forma de ser en la vida real menciona que lupillo ribera tiene muchos filtros y que realmente si es una persona que le respeta que todo el tiempo estuvo haciendo buenas estrategias pero no le gustó algunas actitudes por parte de él bueno menciona cristina que honestamente a ella le habría gustado más que lupillo se diera a conocer por lo que es y no solamente por ser una persona estratega bueno ella menciona que si realmente ella fue una persona con muy pocos filtros menciona que si en algún momento tuvo filtros pero por regular siempre fue ella siempre demostró su forma de ser y que tal vez no les gustó si que fuera una mujer guerrera con muchos o varios bueno posteriormente le preguntan a cristina con respecto a lo que dijo clovis de que si era verdad que ella solamente brillaba con los conflictos le preguntan directamente que si es verdad que ella si tenía esos conflictos por parte del juego o porque realmente sucedían esos conflictos esos momentos en donde ella tenía esas pequeñas peleas con sus compañeros bueno menciona lo que es cristina que no que no fue por el juego sino simplemente se suscitaba el momento menciona que cuando se perdonó con el escape bueno ella en ese momento pues dejó de pelear con ella y sentirse un un enemigo dentro de la casa menciona ella que si tenía un conflicto con cierta persona y esa persona se arrepentía le pedía perdón bueno ella dejaba todo en paz y seguía adelante con su vida bueno realmente menciona lo que es cristina que si efectivamente todos los conflictos que hubo en la casa fue porque en ese momento lo sintió en ese momento se sintió agredir en ese momento se enojó pero no era parte de reality en el sentido de que no solamente lo hacía porque sabía que las cámaras le iban a estar viendo no menciona que esa es prácticamente su naturaleza de cristina una persona explosiva y bueno mencionaba que cuando a ella le pedían perdón bueno dejaba las cosas a un lado y seguía con esa pequeña amistad o al menos llevarse bien con ellos casa amor amor de verdad no ha habido ni siquiera en las historias como más bueno luego le preguntan con respecto a clubes de que si realmente iba a pasar algo con él y ella menciona que no ella no fue a dar amor a esa casa y que realmente no ha habido una historia de amor verdadera en la casa de los famosos así que realmente no actualmente él ha morido entre él lo que es pues clubes y al extra la verdad es que no no es genuino bueno realmente vemos todas las escenas en donde estuvo pues si clubes con cristina en las fiestas abrazándola es no les permito se menciona que no que nunca iba a ver una historia de amor entre ellos y bueno menciona que ayer que escuchó en la gala la canción de super a él sabe que el clubes no la va a superar y se empiezan a reír bueno realmente cristina menciona que no hubo nada entre clubes y ella solamente tiene una pequeña amistad y que nunca iba a ver amor bueno posteriormente cierran con la pregunta de que si realmente cristina está embarazada y ya menciona que no que no está embarazada solamente fue el estrés y tiene colitis nerviosa y en cuanto a poner de igual forma se jugó por el estrés bueno no olviden suscribirse a gasolar bueno estaremos subiendo un contenido de la casa de los famosos